Socializaron un modelo que les hace mirar de manera diferente a la salud pública en un contexto difícil para la especialidad. Ese fue de los propósitos en el diálogo que sostuvieron los profesionales cienfuegueros con una colega de la Universidad de Girona en el reciente taller nacional de enfermería comunitaria que sesionó en Cienfuegos. Un primer contacto y lo bueno del intercambio sería que eso se pudiera poner en acción a corto y sobre todo a largo término, a largo plazo. A su juicio, ¿qué es lo más interesante que noten ese modelo? Mirar hacia la comunidad. Normalmente los profesionales de la salud estamos habituados a mirar siempre desde dentro, desde la parte clínica del paciente y de las personas y la aportación de este modelo lo más interesante es que permite al profesional mirar hacia otro lado, mirar hacia la comunidad. Se han estado colocando nuevos temas, nuevos temas que constituyen incluso proyectos de ciencia y de innovación tecnológica del Ministerio de Salud Pública que recientemente estamos trabajando que tienen que ver con un nuevo modelo de cuidados y de actuación de enfermería desde una mirada y un enfoque positivo a la salud, no solo trabajar con el paciente de riesgo sino también trabajar con el paciente sano para evitar que se enferme. Y eso es un cambio también de paradigma que estamos de alguna manera tratando de impulsar en nuestros profesionales de enfermería y creo que eso va a ser también y va a dar un salto de calidad y de satisfacción también a la población en este sentido. Unos 60 participantes, entre ellos cuatro conferencistas, abordaron temas de actualidad para el gremio al que impacta de manera muy fuerte las carencias de insumos y medicamentos. Porque es que nosotros somos los que más utilizamos en nuestro quehacer diario, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria, la mayoría de los insumos que no siempre los tenemos a la disposición, pero bueno nosotros también tenemos un grupo de medidas, de manuales que nos permiten también, un grupo de acciones que nos permiten darle una vida útil un poco más prolongada, algunos renglones de dispositivos médicos que en otro momento se desechaban y ahora pasan por otros procesos, por supuesto con la vigilancia para garantizar la calidad y no generar problemas de salud en las personas que puedan ser utilizadas para poder también hacer sostenibles el sistema, eso es una manera también de contribuir. Presentamos a la vez también las propuestas de guía de actuación y protocolos que va a trabajar ese profesional de la enfermería del primer nivel de atención en la atención a individuos, familia y comunidad. Auspiciado por la Sociedad Cubana de Enfermería, el evento contribuye a incluir nuevos consensos en aras de perfeccionar el quehacer de la especialidad en las comunidades a casi cuatro décadas de creado el programa del médico y la enfermera de la familia. Mayelin del Sol, Notisur.